Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Me peguera Me peguera Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de baras, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe un silencio Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacerla girar Y elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Vamos apenas romper Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias por ver el video